Hola mis catetubers, acompáñenme el día de hoy a armar 5 looks, 5 outfits, uno para cada día de la semana con prendas de Temo. La dinámica va a ser la siguiente, voy a estar leyendo una prenda comprada en Temo, ya yo les hice un video anterior de mi primer pedido realizado en Temo, te los voy a dejar por aquí para que vayan en leche, está un poquito largo pero de verdad que vale muchísimo la pena porque todo lo que compré está a 1. Así que antes de que se me olvide, lo primero que te tengo que decir es que los links, todas las cosas que voy a estar utilizando aquí de Temo van a estar en la cajita de descripción, para que vayas directamente, le dejas allí y no tengas pérdida y compres esta ropa tan espectacular que yo me compré. Te recuerdo que Temo es una tienda en línea o como yo dije en mi primer video, un centro comercial online donde vas a encontrar absolutamente de todo, todo, todo y todo lo que tú andas buscando con total seguridad lo vas a encontrar en Temo. Y como a Temo le encanta consentirnos pues te tenemos una sorpresa muy especial, si eres un usuario nuevo, si aún no te has descargado la aplicación, entonces no pierdas tiempo, ve a mi cajita de descripción, dale click al link que tengo allí abajito, te descargas la aplicación en tu celular y tienes 4 horas disponibles que es muchísimo tiempo para que hagas tu pedido y obtengas 100 dólares en cupones. Pero eso no es todo, además tengo un código promocional que te lo voy a estar dejando aquí abajito y también te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que también tengas adicionalmente un 30% de descuento, o sea imagínate tú lo económico que te va a salir esa compra. Si ya de por sí los precios de Temo son bajísimos, imagínate con todos estos descuentos, o sea vas a poder comprar muchísimas, muchísimas cosas, así que no pierdas tiempo, termina de ver este video por supuesto, lo compartes y luego haz y realizas tu compra. Entonces te comentaba que la dinámica de este video va a ser la siguiente, yo compré algunos artículos de ropa, creo que compré 5 o 6 prendas aproximadamente, entonces voy a estar eligiendo una prenda por cada día de la semana, le voy a estar combinando con piezas que ya lo tengo anteriormente en mi closet y voy a estar armando un outfit completito. Lo único que no me voy a cambiar va a ser el peinado y el maquillaje, pero de resto lo voy a cambiar todo, me voy a cambiar los zapatos, me voy a cambiar quizás un poco los accesorios, la cartera también me va a poner una diferente y vamos a armar un look para todos los días de la semana de lunes a viernes. Un repaso rapidito por las cosas que estoy comprando, lo primero fue esta blusa que ven acá, que me encantó, la verdad es que en ese video, en el video anterior les dije que me había fascinado y la verdad es que sigo súper fascinada, así que es lo primero que me voy a poner como una opción de ropa para el día lunes. Y esa blusa tan elegante y tan hermosa me costó solamente 8,49. Yo la elegí en ese color como beige, como crema, porque me encanta, pero hay muchísimos colores para elegir, así que elige el que a ti más te guste, o por qué no elige uno de cada color. La segunda pieza que voy a estar combinando es este jean que está por acá, es un jean, un color clarito, con un pequeño desgaste, un roto en la parte de las rodillas y un detalle en la bota, como que no está finalizado, sino también como un poco rasgado, que me encantó. Ese jean me quedó un pelín ancho porque lo compré en talla M, así que esto es muy importante también recordarlos, todas las piezas, o por lo menos todas las que yo puedo ver en Temu, son fieles a las tallas, así que no va a haber ningún problema con esos temas de que quizás pediste la talla que no era, quizás pediste la talla equivocada, o te vayas a estar confundiendo, o creas que no te va a quedar bien, porque no, todo es fiel a la talla. Y ese jean cuesta 14 dólares. Antes de continuar con la siguiente prenda, no se me puede olvidar recordarles que Temu tiene envíos gratis a muchísimos, muchísimos países. Así que, ¿qué otra razón más puedes necesitar tú para hacer un pedo en Temu? Y si aún te faltan razones, pues te tengo una otra razón muy poderosa, y es que tiene 90 días, o sea, 3 meses para hacer tus devoluciones completamente gratis. O sea, es demasiado tiempo para que tú tengas oportunidad de recibir tus pedidos, de verificar que todo te llegó bien, que todo te llegó en orden, que no te llegó nada roto, que no te llegó una talla equivocada, o quizás una prenda por accidente. No, 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 eso no va a pasar. Bueno, quizás sí pase, pero tienes la oportunidad de 90 días para devolverlo sin ningún tipo de costo adicional. Además, es muy importante aclarar aquí que los plazos de entrega son realmente ciertos. El plazo que ellos te den para entregarte es el plazo que seguramente van a cumplir. Es decir, no hay retraso. Pero si llega ahora un retraso, te van a dar 5 dólares de crédito en tu cuenta para que lo disfrutes en la aplicación. Pero eso va a ser muy difícil que pase, porque son muy cumplidos con los plazos de entrega. La tercera pieza de tema que voy a estar combinando es esta chaqueta que está aquí, que es una chaqueta de jean, una chaqueta de mezclilla rasgada, que se ha convertido sin lugar a dudas como en mi nueva obsesión. Me quiero poner esta chaqueta todos los días, todo el día, toda hora, para toda ocasión. Esa chaqueta me costó 22 dólares con 49 y como siempre, como sé que te va a encantar, te dejo el link en la cajita de descripción, igual que las prendas anteriores. La cuarta prenda es otro jean, otro jean de mezclilla que pedí, también con detalles rasgados, detalles un poquito más rasgados que el anterior, porque ya tengo varios jeans clásicos. Esta vez quise como salirme un poquito de lo casual, un poquito de lo clásico. Ese jean también lo pedí en talla M, porque lo quise pedir talla M, porque yo sí creía que podía haber un error en la talla, pero como dije ya con el jean, no pasa, así que cuando hagan su pedido, pues pidan la talla que son, porque todas las prendas son fieles a la talla. Sin embargo, yo quedé complacida con cómo me quedaron los jeans, así que vamos a estar combinando este jean, que tiene exactamente el mismo costo que el jean anterior, 14 dólares. Y la última prenda por esta ronda, por este video, que voy a estar probando como una acción para el día viernes, es este suéter que está aquí, que también es un suéter de excelentísima calidad, y me parece que es un suéter que no me puede faltar en mi closet, porque me va a servir para toda ocasión. Inicialmente, visto así, parece que es como un suéter muy elegante, y efectivamente lo es, pero combinado de otra manera, quizás puedo utilizarlo para otra ocasión, y eso es lo que me quiero arriesgar a probar aquí en este video. Ese suéter me costó 13 dólares con 49. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en acción, ya vimos cuáles son las prendas de Temo que voy a combinar. Así que mientras yo armo los looks, tú ve a la cajita de descripción, verifica el link que te deja allí, descárgate la aplicación, haz uso de tu cupón de 100 dólares, y luego haz uso de mi código para que tengas un 30% de descuento, aprovecha los envíos gratis, y si por casualidad algo no te llegó como tú lo esperabas, aprovecha esos 90 días de devolución gratuitos. Bueno, Catitubers, por acá les quiero mostrar un poquito cómo es la ropa que voy a estar combinando. Aquí, visto así, no se ve muy bien, pero confíen en el proceso. Esta es la blusa que les mostré al principio, la primera opción, una blusa muy bonita, en pantalla se ve un poco blanca, pero es un poco más beige. Esa es la blusa que yo pedí en Temu, recuerden que el link está en la cajita de descripción. Lo voy a estar combinando con este jean, que no es de Temu, pero bueno, tampoco me he estrenado. Pero me como es un jean un poco clásico, o sea, no tiene ningún tipo de rotos, sino más que este pequeño que es lavado, pues lo voy a estar combinando para hacer un look como un poco medio, ni tan formal, ni tan informal. Y lo voy a subir un poco con este bandolero, que es un bandolero que me parece muy lindo, la calidad es espectacular. La segunda opción es este suéter, repito, allí no se ve nada bonito, pero créanme que es muy lindo. Este suéter tiene un corte como muy slim, muy tallado, muy entallado al cuerpo, así que lo voy a combinar con este pantalón, este jean de mezclilla, que sí es de Temu, es la segunda opción que les mostré. Y como me queda pues un poquito ancho, voy a hacer allí como un pequeño mash entre lo pegadito que me queda el suéter, con lo un poco ancho que me queda el jean. Lo voy a mezclar creo que con unos zapatos deportivos negros y lo voy a convertir en un look no tan 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 informal con esta carterita que digamos que no es ni muy informal ni tampoco muy formal. Entonces este sería el look para el día lunes y este sería un look para el día martes. Ok, chicas, de verdad que la ropa así en la gama nunca le va a poder hacer justicia a como yo lo imagino en mi mente y a como creo que debería quedar una vez me lo ponga. Pero vamos a hacer el intento para que pueda ver un poquito antes de lo que yo me voy a probar. Voy a ponerme esta chaqueta que es la chaqueta que pedí en Temu que ya les mostré al principio del video con estas anelas de los Rollins, amo el simbolo de los Rollins y con este jean que es un jean clásico que ahora también lo voy a poner con ese bolso que está allá que ahí se ve, no se ve muy bien pero ya lo van a haber visto cuando me lo ponga. Eso es para el día miércoles y para el día jueves podría ser esto. Es un bodys, repito, aquí no se ve muy bien, se ve como muy plano, así como muy simple. Es un bodys tipo saquito, un bodys rojo y me lo voy a estar combinando con este pantalón que si es de Temu, con este jean, con este pantalón de mezclilla que es así roto, desgastado y que tiene este detalle aquí en la bota, mira. En la bota es así, tiene este desgaste aquí y tiene esta parte aquí en la bota que no está como terminado. Ese es el estilo del jean. Este yo lo pedí en talla M. Y les voy a estar dejando el precio en pantalla y recuerden que de todo esto está el link en la cajita de descripción y creo que me lo voy a poner con este pequeño bandolero porque creo que voy a usar unos zapatos tipo cuña de ese mismo color. Ya estaré viendo. Pero bueno, en teoría estos serían los looks de miércoles y jueves. Ok, chicas, hemos llegado al día viernes. Esta es la pinta. Este es el suéter que compré en Temu. Les comentaba que este suéter es súper lindo, súper bonito y además es súper abrigadito. Obviamente ustedes en vídeo no lo pueden apreciar bien y parece una tela sencilla, pero no abriga muchísimo. Y me lo voy a estar poniendo con este shortcito. Parece también un look bastante simple pero es que ya van a ver que lo que tengo pensado para él para que le suba el nivel a un millón es otro accesorio. Yo estaré viendo más adelante cuando me lo ponga. El tema con este suéter lo tengo pensado así como para un viernes en la noche, salir después del trabajo, ir a tomarse algo, ir a pasar un rato agradable. ¿Por qué de noche? Porque últimamente la temperatura en el día está súper caliente. Está haciendo un sol muy radiante y hermoso pero que está demasiado incesante. Así que definitivamente, por lo menos para esta temporada, no me lo pondría en el día. Así que me lo pondría en la noche que pues el clima siempre como que está un poquito más frío y para hacer como un pequeño balance entre lo tapadito del suéter me pondría este shortcito. Ya me lo voy a medir y van a ver qué tal queda el look. Espero que quede tal como me lo estoy imaginando. Mis catetubers, este es el look para el día lunes. Esta es la blusa que estuve pidiendo en Temu. Miren qué linda es. Me la metí por dentro. Como ya les dije, se ve blanca en la pantalla, se ve blanca en el video, pero no es blanca, es como un color beige. Pero me encantó. Tiene muchísimos colores para elegir. Así que ve echando el ojito a cuál es la que más te gustaría adquirir a ti. Tiene un detalle muy lindo aquí en el cuello, en la parte de arriba, que es que lo pueden utilizar como lo puse yo, como un lazo. Lo quise poner así porque la verdad me parece muy lindo, muy tierno y muy romántico y elegante, como se ve con el lazo. Que es como además la chica, la modelo de la aplicación lo tiene. Pero pueden dejar las cuerditas sueltas o pueden hacer simplemente como un nudito para que les quede como una corbata. Y también se ve muy, muy bonito. Ahora voy a darle la vueltecita al teléfono para que puedan ver el look completo de piso a cabeza. ¿Qué tal? La blusa que ya les mostré hace un momento, con un jean básico con el que les mostré al inicio y con el que lo iba a combinar. Y unos tacones beige para que hagan un match y un juego perfecto con el siguiente elemento. Esta cartera con este bandolero es un look bastante simple, bastante plano. Bueno, yo no lo llamaría simple, también lo llamaría como en colores neutros, como muy plain, muy sobrio, porque es para el día lunes, entonces siempre iniciamos el lunes así como más suavecito. Yo lo usaría perfectamente para ir a la oficina, para ir al trabajo, incluso también podría usarlo para ir a un almuerzo un poquito formal o para una cena, en fin, la verdad es que las opciones son múltiples. Y algo muy, muy interesante y muy importante que tiene este tipo de blusas es que lo podemos combinar con lo que queramos, con una falda, con un jean quizás más informal y le da otro look completamente diferente. Yo me la metí por dentro porque quise darle un mood como un poco formal a este look, a este outfit, pero también lo pueden usar por fuera y queda muy, muy bien. Ok, Katy Tubers, este es el outfit designado para el día martes. Este es el suéter que te dije que me iba a colocar, que me queda así como súper ajustado al cuerpo, súper fix, súper sling y este es el jean, ya voy a girar la cámara como siempre para que puedas apreciar el look completo con zapatos incluidos. Ok, así es como lo usé, como comenté, este jean me queda un poco ancho, no me queda muy ajustado, aquí me queda un poco grande, en la parte de atrás me queda un poquito más justo, pero alante sí me queda un poco grande, por eso me pareció súper ideal combinarlo con este suéter que me queda súper pegadito, así hago como un balance entre algo muy ajustado arriba y algo no tan ajustado abajo y lo combiné con estos zapatos deportivos negros. El jean me queda un poco largo porque yo soy chiquita, yo soy petite, yo no soy alta, entonces no es nada difícil, también un pantalón me queda largo pero la verdad es que eso no importa. Este es un look del día martes para ir a hacer cualquier diligencia sencilla, ir a hacer alguna compra, ir al centro, comenzar a buscar algo, ir a hacer alguna diligencia bancaria, en fin, algo muy suave. Lo voy a combinar con, ya van a ver con qué, como tengo los zapatos negros, pues lo voy a combinar con este bandolero que es en color negro, que lo puedo usar así, como tipo carterita, pero como quiera un look más relajado no lo voy a usar como una carterita, sino que me lo voy a colocar como un bandolero. Me encanta este tipo de bandoleros así que yo puedo utilizar como bandolero o como cartera y miren, me lo coloco como un bandolero y le da un look muchísimo, muchísimo más relajado a mi outfit. ¿A poco no? Y bueno, Catituers, este por supuesto que no puede ser el tercer look porque está demasiado básico, demasiado sencillo, demasiado elemental, no tiene nada que lo haga atractivo, un gym que es demasiado básico, demasiado sencillo y una franela con el símbolo de los Rollins que porque me encanta ese símbolo, pero aún así este look la verdad es que no me gusta, bueno, no es que no me guste, es que lo usaría para algo como salir a pasear a mis perritas, ir a hacer una compra a algún supermercado cercano, lo usaría para algo muy esencial. Me lo puse con unos zapatos deportivos blancos que ya voy a girar la cámara para que lo puedan apreciar mejor y van a ver cómo vamos a elevar este look tan básico a algo súper genial. Ok, mis amores, aquí se pueden apreciar el look completo con los zapatos deportivos blancos, pero igual esto sigue siendo excesivamente básico, así que ya van a ver cómo en un segundo lo transformamos. ¿Qué tal? No me digan que no subió el look de cero a mil, a un millón. La pasamos de un look súper básico para ir a hacer cualquier compra a un look que yo usaría perfectamente para salir al cine, para irme a tomar un café con unas amigas, para irme a comer un helado, para cualquier cosa usaría yo este look de un día miércoles. Pero yo dije que vamos a armar un look completo, completo, completito desde el principio. Entonces tenemos este jean básico, estos zapatos deportivos blancos, una franela también blanca con este eslogan de los trolling que hace como un match perfecto con esta chaqueta que es como medio rockera. Que miren como es el detalle por detrás por si no se los había mostrado. Miren, a mí me fascina el detalle que tiene atrás, me parece que le da un blus espectacular. Yo me doblé las mangas así, miren aquí pueden ver, para que me quedara un poco más con el fit de la chaqueta que es un fit un poco corto. Y miren, aquí también está rasgada, por acá. Aquí también. Como no estar obsesionada con esta chaqueta. Pero ahora vamos con lo último que le falta a este look. ¡Vuela! Un bolso que tiene detalles blancos que me combinan perfectamente y rojo, así que estoy como muy combinado. Bueno, Katy Tubers, hemos llegado al día jueves en cuanto a este outfit. El día en que dije que me iba a colocar el segundo jean, el segundo pantalón de mejilla que estuve adquiriendo por tengo. Allí no lo pueden apreciar muy bien, ya voy otra vez a girar la cámara para que ustedes puedan ver en detalle. En este caso lo combiné con este body rojo que es un body así como tipo chaquito, un body completo. Me puse unos zapatos tipo cuña que ya van a poder ver y este bandolero sencillo que hacen un poco de juego con las cuñas. Voy a girar la cámara para que puedan ver. Ok, Katy Tubers, ya gire la cámara para que me puedan ver de esta manera. Miren el jean, el jean es un jean en color azul, en color mezclilla. Lo compré así rasgado, tiene este detalle aquí, tiene otro rasgado acá, tiene un rasgado en la parte de la rodilla. Como dije hace un rato, lo combiné con este body rojo, un enterizo, que es exactamente igual por detrás. Me lo puse con estos zapatos tipo cuña, espero que allí puedan ver porque es un poco fácil que del mismo color del piso de mi habitación. Estos zapatos tipo cuña en color marrón, color camel, caramelo, como lo quieran llamar. Y lo combiné con este bandolero que es más o menos el mismo color de los zapatos. Ok, Katy Tubers, este es el look para el día viernes, el suéter que estoy adquiriendo en Temo, un suéter que ellos lo llaman de espiga para que les va a estar dejando el precio. Este suéter a mí me encanta, es un suéter bastante obligadito, bastante caluroso, para eso lo voy a estar utilizando para una noche. Lo combiné primeramente con este short que creo que es lo que pueden alcanzar a ver desde este plano del video, pero ya en un ratito le voy a dar la vuelta para que puedan ver el look completo. Sin embargo, si ustedes en una zona un poco fría o un día de lluvia, lo pueden utilizar perfectamente de día, con un jean, con un pantalón de vestir y pueden irse perfectamente a sus trabajos un poquito más formales y se van a ver espectaculares. Es lo que pienso hacer, como les dije al principio, todas las prendas que compré son prendas multifuncionales. En este caso como es viernes, yo me voy a tomar el viernes por la noche para ir a distraerme un poquito con mis amigas y me voy a tomar una pequeña noche, no sé si de rumba, pero sí, para pasar un rato muy divertido. La verdad es que simplemente así me gusta como se ve puesto el suéter con el short, pero ya van a ver el super plus que le voy a dar sobre todo con el calzado. Katy Tubers, ¿dónde es la rumba hoy? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la pachanga? ¿Dónde vamos a pasar lo bueno? Hoy viernes. Este es el look para el día viernes, como ya dije hace un momento. Y quién podría imaginarse que este suéter que yo en el video anterior dije que iba a utilizar para un día de frío, para la oficina, lo terminaré usando para un viernes de un par de copas, tal vez. Yo no tomo mucho, pero una copita no la hace daño a nadie o quizás para ir a pasar un rato chévere con mis amigas, con mis amigos. La verdad es que me encantó. Por eso les dije cuando les grabé el clip de las ropas sobre la cama que simplemente el shortcito con el suéter se veía muy simple, pero miren nada más el look y cómo cambia con estas botas. El video no referente a las botas, pero les voy a confesar que estas son unas botas que yo en su momento amé y adoré y las quise y las desee y hasta hice una gran cola para poder comprarlas. Pero bueno, ese no es el tema en este momento. El punto es que quiero que me digan qué tal queda este suéter y cómo podemos cambiar una ropa que parezca un poco casual o semi-formal en algún poco más fashion y para irnos de rumba. Lo combiné con esta carterita que no es tan informal pero tiene como una especie de estrellitas allí y que me combina un poquito con el color del suéter porque el suéter no es completamente blanco. Es como un poco beige con negro y pues no tengo como una cartera un poquito más formal del mismo color de las botas que es lo que me hubiese encantado. Así lo que lo voy a combinar con esta carterita. ¡Suscríbete! ¡Listo, Katy Tubers! Hemos completado cinco outfits para cinco días diferentes con cinco prendas diferentes todas compradas en Temo. A mí la verdad es que me encantó hacer este tipo de videos. Me divertí muchísimo mezclando mi ropa ya de tiempo con mi ropa nueva en Temo armando nuevos looks y estoy segura que puedo armar muchísimos más looks porque todas las prendas que pedí son prendas atemporales y prendas muy funcionales que es algo muy importante cada vez que vamos a elegir una prenda para nuestro cosec no simplemente algo que esté de moda porque la moda es muy importante por supuesto pero también algo que podemos usar muchísimas veces que podamos combinar con muchas prendas y siempre parezca que tenemos un look completamente diferente. Antes de despedirme quiero recordarte algunas cuantas cositas muy importantes sobre Temo lo que me parece más genial de todo son sus envíos gratuitos a muchísimos países y como te dije ya una vez si no están en esos países no hay ningún problema porque siempre puedes utilizar el servicio de un casillero o de una empresa de currir. Si por algún motivo tienes un problema con tu pedido pues también disfrutas de 90 días de devoluciones completamente gratis en todos sus pedidos la primera vez que hagas una devolución. Si por algún motivo que no es muy probable que pasa pero si llega a pasar que tu envío llega retrasado que no llega en la fecha que ellos te dieron como la fecha tentativa para entregártelo también vas a poder disfrutar de 5 dólares de crédito en la aplicación para que lo uses en tu siguiente compra. Y si tú no te has descargado de la aplicación o si aún no has entrado en este vicio de comprar en Temo pues tengo una sorpresa para ti. Ve ya mismo a la cajita de descripción oiga el link que te estoy dejando allí. Te descarguen la aplicación en tu celular y puedas disfrutar de 100 dólares de descuento en cupones. Sí, así como lo viste 100 dólares de descuento en cupones si eres un usuario nuevo. Y también con mi código que estuvo apareciendo aquí en pantalla durante todo el video vas a poder disfrutar del 30% de descuento adicional en tu compra al momento de pagar. Todo esto es si eres un usuario nuevo. Así que si aún no has comprado ve corriendo descarga la aplicación y haz uso de todos estos descuentos. Pero si ya compraste pero conoces a alguien que no lo ha hecho pues comparte este video con esa persona para que sea beneficiario de este descuento y así podamos ser cada vez muchísimas malas personas que ahorremos un buen dinerito comprando en Temo. No olvides de darme abajito tu comentario si ya compraste en Temo si usaste mi código si te lo descargaste a través de mi línea voy a estar muy pero muy feliz de saber que lo utilizaste. También me encantaría saber cuál de todas las prendas que compré esta vez es tu favorita cuál te gustó más cuál te vas a comprar tú cuál fue tu outfit preferido cómo lo comerías tú en fin y lo que quieras eres bienvenido y comentarlo allí abajo que yo estaré muy muy feliz de leerte. Y antes de irte al video no olvides suscribirte activar la campanita para que YouTube te avise cuándo va a ser la próxima vez que yo monte otro video y como ya te dije compártelo con todas las personas a las que tú creas que les puede interesar este contenido pero sobre todo con aquellas personas que tú creas que pueda estar muy pero muy interesada en utilizar este súper descuento. Nos vemos muy prontito pero muy prontito en un próximo video.